Son verdades reveladas que en ti te juro que amor y la gloria de tu sol que en ti te haces amor de tu sol, de tu sol, de tu sol 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 que en ti te juro que en ti te haces amor de tu sol, de tu sol que en ti te haces amor de tu sol, de tu sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!